La Reina Sofía La Reina Letizia a Paraguay el próximo martes es la excusa perfecta para mostrar que la emérita, de pasado y comportamiento intachables, es la única emérita que hoy en día sirve a la corona y que hay, a pesar de los rumores de distanciamiento, sigue unida a su hijo. Doña Sofía tiene actos individuales y también junto al Rey Felipe. El jueves presidirá la entrega de la XXX edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en Salamanca, mientras el Rey atiende sus obligaciones en Córdoba. El viernes, madre e hijo se reunirán en Zarzuela para atender juntos varios audiencias. Mientras tanto, Doña Letizia afrontará uno de sus viajes favoritos, el de cooperación internacional. El martes, día del cumpleaños de su suegra, la reina viajará a Paraguay junto a representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es el sexto que realiza y, acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela Rodríguez podrá conocer el trabajo que la cooperación española desarrolla en las áreas de salud, educación, cultura y mujer en esta zona. Además, Doña Letizia visitará las antiguas misiones jesuíticas y diferentes ciudades. ¡Gracias!